Muy buenas gente, soy Alcherio y hoy vengo a hablaros de un RDA 22mm de diámetro y post-test estilo Velocity, el Astur V2. Muy buenas, hoy vamos a hablar del Astur V2, un RDA, diámetro seco, post-test Velocity y un Chu bastante grande. Un atomizador que a mí me ha gustado bastante. No es un GOM, no es un Kennedy, que son bestias, pero es un atomizador bastante equilibrador. Bueno, os voy a enseñar luego más de cerca. Bueno gente, cuando recibáis vuestro Astur RDA V2, me dan esta cajita. Si le dais la vuelta, aquí os pone la marca, Catulu, código QR, la dirección del sitio web, Madrid en China, Astur RDA y código de autenticidad Rasquegana. Vamos a abrirlo. Bueno, al abrirlo, encontramos esta bolsita con repuestos, tóricas, un adaptador para un Chu 510, tornillos y un pin BF. Pin BF a mí me resulta bastante útil si tenéis botón feeder. Podéis intercambiarlo y usarlo como auto-button feeder y una llave Allen, clásica llave Allen. Bueno, y aquí tenemos el Astur. El Chu, como veis, es bastante generoso, muy grande. Esto se despieza, se le quita esta campana, yo le he pedido color negro. Esta parte de aquí también se le quita, estos son los orificios de ventilación. Esto también se le quitaría. Y aquí lo tenéis, puestos Velocity. Las piscinas, para el tamaño que tiene el atomizador, a mí me parecen bastante generosas. Aquí se puede alojar bastante cantidad de algodón. Aquí tenéis el grabado, Astur RDA, V2S. Y a mí me ha tocado el 4603. Bueno, prosigamos. Esta zona de aquí, a mí me parece bastante curiosa, porque si os fijáis, aquí hace como un escalón. Y esto, pues, es bastante útil a la hora del goteo. La gente que gotee desde arriba, para que no se derrame nada. Esto tiene poca ciencia. Va todo muy bien, todo muy fluido, las toricas van muy bien. Y voy a ponerle unas coils. Y vemos como zurra, le voy a poner unas Rick Babes. Rick, sinvergüenza, perro judío. Se me ha olvidado comentarlo antes. Voy a enseñaros, bueno, cómo quedaría el button feeder. El pin button feeder. No tiene mucha historia, quitéis este pin y ponéislo. Vamos a proceder a montarle unas Rick Coils. Las coils de Rick, para mí, de las mejores que hay, eh. Un trabajo muy, muy fino, acepté mucho el chido. Muy buenas resistencias artesanales. Aflojamos los tornillos. Y procedemos a colocar las resistencias. Bueno, para colocar el algodón, lo deberíamos estar casi, que quede así holgadito. Luego lo ponemos esponjoso por los laterales. Damos un poco por aquí. Y lo colocamos. Siempre que quede esponjoso. Vamos a ponerle algodón a la otra coil. Una vez que tengáis colocado el algodón, que se quede así esponjocito. Yo la verdad que he tenido un poco de pelea con él, porque le he metido unas coils de 3mm de diámetro, con bastantes tochas, y este deck, pues, cuesta algo. Lo estoy llevando muy al límite del atomizador, para ver si realmente esto, yo las que le había metido antes, eran más pequeñas. Pero bueno, yo creo que con estas va a funcionar también bien. Pues que os quede así, esponjocito, y ahora pues lo mojamos, y vemos que tal funciona. Voy a usar este líquido. Yogi, leche con miel, y un toque a fresa. Está espectacular. A mí me encanta. Arturamos bien el algodón. Vamos a darle una pulsación. Esto zurra de maravilla, madre mía, mira, mira. Pues vamos a ver, ¿qué tal fumiga eras tú? Comentaros una cosa, que he tenido que bajar estas coils, que son de 3mm, que son muy grandes, he tenido que bajarlas bastante. Porque si os fijáis, al poner esto, aquí hace una rebaba. Esto de aquí arriba, mira. Lo voy a enseñar. Entonces a mí, la coil me tocaba esto con esto, al ponerle este trozo de campana. Y he tenido que rectificarlas y jugar un poco y con ellas para bajarlas hacia la piscina. Pero vamos, si lo hacéis así, no vais a tener problema. Ahora ya no toca, y le vais a poder dar zurra. Este, ya os he enseñado cómo se monta el setup. Una cosa muy sencilla, es una rodilla de tupita, porque a veces, esto no tiene más historia, todos los atos de dripeo son lo mismo. Vale, unos postes, unos menos novedosos, otros menos novedosos. Esto es posteperocity, lo de siempre, lo que se puso de moda y sigue aquí con nosotros. ¿Qué deciros? Pues que es un ato chiquitito, 22mm, le he logrado meter en una Fritz Coy, en una 0.15 de 3mm de diámetro, más costa pelearme con ella, pero lo he logrado. Y esto, pues, zurra bastante bien, 90W y vamos a verlo. Va bien. Yo le noto equilibrio, vapor y sabor. Sobre todo, le saco buen sabor. Yo estoy acostumbrado a usar GOM, Kennedy, 24, bestias del vapor. Esto no es una bestia del vapor, pero sí está muy equilibrado. De vapor no anda mal, pero yo el punto fuerte que le destacaría de este atomizado del dripeo es el sabor sin duda. Una cosa negativa que puede tener, pues, que cuando queramos recargar hay que sacar esta campana y quitar esta pieza. A no ser, que que adicote, desde arriba, que es lo que yo estoy haciendo. Y poco más que contar sobre este atomizado. Muy equilibrado, discretito, la integración es buena, yo lo he probado ambar en mods y la integración es buena. Bueno, a mí me ha gustado bastante, un puntazo a los del PIN Botong Feeder, porque transformarlo a Botong Feeder cuando queráis. Un atomizador muy correcto, tampoco muy caro, y nada, una fumigabilidad para despedirnos. Nos despedimos, dadle a like, suscribiros, así apoyáis el canal, y si no, podré darle like, lo que queráis. Aquí siempre estamos para lo de la falta, aquí lo tenéis. Queda muy chulo con el vapor chat de N-200, atomizador, discretito, y si queréis un flavor-changing, como dicen por ahí, esto es una buena opción, porque no es muy claro. Esto ha sido todo. I'll change.